Vos te la pasás hablando de la evacopa, me dicen. Y sí, es que no la sentís. Literal, sí. Te olvidás que estás menstruando. Me hubiera encantado. Probarla antes. La tengo puesta ahora. Créeme. Que te va a pasar lo mismo. ¿Sabés lo que es no gastar más en toallitas? Son 10 años que dura la evacopa, ¿borda? Imaginate 10 años sin generar... Una montaña de residuos. La evacopa es otra cosa, ma. 12 horas la podés tener. O sea, de verdad necesito que la use. ¿Vos qué me decís todo el tiempo? Hace esto, hace aquello. Dame bola una vez a mí. Sumate vos también a esta revolución. Animate el cambio con Evacopa.